Para hablar del agua azteca Hay que haber nacido allá Saborear la carne seca Con tragritos de mezcal Fumar cigarrillo de hoja Prenderlo con pedernal Aquel que mejor lo moja Madargo lo fumará Esa agua azteca Yo no sé lo que tendrá El que un ave las conoce Regresa y se queda allá Tu azteca linda ¿Cómo te voy a olvidar? Si nací con su gerencia O nací con su cantar La huasteca potosina Tiene flores de amontón Tierra llena de neblina Y laderas de ilusión En la huasteca hidalguese No se alquila el corazón El que diga usted dispense No amanece en su colchión Esa huasteca Yo no sé lo que tendrá El que un ave las conoce Regresa y se queda allá Tu azteca linda ¿Cómo te voy a olvidar? Si nací con su gerencia O nací con su cantar Guasteca verá cruzana Que se arruña con el mar Que canta con las montañas Y se duerme en su palmar Que las a toros ladinas Corriendo por el reñal Mientras lloran los violines O apagando en el coral Esa huasteca Yo no sé lo que tendrá El que un ave las conoce Regresa y se queda allá Tu azteca linda ¿Cómo te voy a olvidar? Si nací con su gerencia O nací con su cantar Ay, ay, ay Mujer que bella te ves Cuando vienes arreglada Mujer que bella te ves Mujer que bella te ves Cuando vienes arreglada Cuando vienes arreglada Mujer que bella te ves Esos tus ojos cafés Y tu boca colorada Yo te quisiera tener En mi pecho recargada Un verso con frase hueca Las frases así se van Un verso con frase hueca Un verso con frase hueca Mis frases así se van Y mis frases así se van Un verso con frase hueca Como una canción mispeca Mis frases conocerán Ah, que esta armonía huasteca Chucho, prumencio y llabrán Soy un hombre que al partir Dejo mi nombre grabado Dejo mi nombre grabado Soy un hombre que al partir Soy un hombre que al partir Dejo mi nombre grabado Dejo mi nombre grabado Soy un hombre que al partir Sé que tengo que morir El criador lo ha decretado Para siempre ir a dormir En un panteón olvidado En un panteón olvidado Lindo atardecer huasteco Lindo atardecer huasteco Nos das aroma de rosas Nos das aroma de rosas Lindo atardecer huasteco Y yo les canto con eco A sus mujeres preciosas A sus mujeres preciosas Al compás de un son huasteco No te dejo de querer O hasta que eres muy hermosa O hasta que eres muy hermosa No te dejo de querer Porque tú siempre has de ser De todas las más preciosas De todas las más preciosas En tu hermoso atardecer Ya se va ocultando el sol El huasteco va contento El huasteco va contento Ya se va ocultando el sol Regresa de su labor Y lleven su pensamiento Y lleven su pensamiento A la dueña de su amor Linus 건�bia Si contento El huasteco va no ser En tu hermoso Gracias.